¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, para esas personas Miren, ya hay un spoiler acá Porque hay un perro negro bebé ahí O sea que ya hay un spoiler Pero bueno, para esas personas que solo quieran El amigo leal O un color específico del perro Bueno, el color específico no Los que quieran un amigo leal Primero tienen que conseguir un perro de rango 4 Una vez que ustedes tengan el perro de rango 4 Tienen el amigo leal asegurado Sí o sí, con este método Que pasa que es difícil No es difícil llegar al rango 4 con un perro Entonces, lo primero que vamos a hacer Es ver esto Bueno, no, lo primero que vamos a hacer Es revisar las habilidades Vamos a agarrar un perro cualquiera Vamos a ver, yo hice ronda por ejemplo Como ven y la hice con líder 5 Esto es temporal Esto es temporal, luego lo voy a tener que cambiar Pero a mí hoy lo que me importa Como ven tengo perros con mucha experiencia que he armado Hoy lo que me importa Es subir rápido de nivel Juego todo el tiempo casi con 30% de nivel extra ¿Por qué? Porque soy 150 y no tengo el puto bolsillo extra O sea, es la única habilidad que me falta De las pasivas Solamente me quedaría una habilidad de ladrón De las épicas Y el puto bolsillo extra Entonces, hoy mismo lo que me urge Es estar todo el tiempo con un potenciador de nivel Para subir de nivel y sacar eso Ya luego no va a servir Porque llegamos al nivel 200 Y ya no sirve Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar primero Lo que son las habilidades Porque hay gente que está media perdida en este tema Le damos aquí a todos los rasgos Y podemos ver que en el rango 1 A nosotros nos puede salir cualquiera de estas habilidades ¿Cuál es la que nos sirve? O sea, vamos a... O sea, obviamente si, no sé Si vos estás en el proceso de crear a los perros Te sirve prudente Para que te... Pero no Eso no lo vamos a ver O sea, cada uno lo va a armar Si necesitan experiencia Yo le voy a armar un squad definitivo El squad definitivo Que van a usar siempre Con los perros Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En lo que vendría a ser rasgo 1 Cazador Cazador es muy importante Porque nos puede dar 5% Si tenemos 4 perros Son 20% 20% de posibilidades De tener un animal infrecuente Esto nos va a servir mucho Porque en vez de lobos Y ese tipo de animales O sea, de ciervos y eso Nos van a salir pavos ¿No? Que un ciervo creo que nos dan Algo de 9 minutos Cada carne de ciervo Y un pavo nos da casi una hora Dependiendo de la cantidad de perros que tengamos Entonces, eso es muy importante Primero, buscaríamos la de cazador O sea, ahora vamos a mostrar Ahora voy a mostrar cómo buscarlas Pero primero sepan eso Vamos a dejar esto claro Primero, cazador Después, aquí es donde tenemos que tratar de sacar Sabueso En un perro de rango 2 Sacar Sabueso ¿No? Entonces tendríamos Cazador Sabueso En el tercero Trataríamos de sacar Líder ¿No? En este caso Es el que nos aumenta el daño de los perros Y luego en el cuarto Obviamente El perro principal va a tener amigo leal Y los otros perros Pueden tener cualquiera de las otras Como yo le digo Yo creo que la necesidad de comida Por ahí Porque el crecimiento de cachorros Una vez que ustedes tengan el escuadrido ideal Ya no van a necesitar Velocidad de crecimiento de cachorros Porque no van a cruzar más cachorros Entonces luego de eso Lo que necesitaríamos sería bien provisto Entonces los tres perros Que están en el trío de apoyo Por así decirlo Tendrían que tener bien provisto Y el perro principal El amigo leal No Entonces Dejando esto en claro Vamos a pasar al tema De la comida Que es muy importante también Porque hay personas que creen Porque por ejemplo acá te dice Sin comida Perros inactivos Y cachorros no crecen Entonces Que es lo que uno Intuitivamente entiende de esto Que Cada comida que nosotros tengamos Va a alimentar A los perros que están creciendo Y a los perros que están activos Y no es así La comida que nosotros ponemos Alimenta a todos los perros Yo me di cuenta Cuando Estaba cruzando perros Y puse un pavo Y me daba creo que 50 minutos Luego los perros Habían crecido todos Y solamente tenía El squad activo Que en teoría Según la descripción Que tenemos ahí Me tendría que durar más Porque solamente Le estaría dando De comer a 3 perros Y no Me sigue dando Exactamente lo mismo Entonces Para esas personas Que están en el proceso De crear un perro perfecto Muchas personas Recomiendan Tener muchos perros Tener esta cosa Llena de perros Y a mi me parece Que no sale rentable así Que no sale rentable así Porque tendríamos que gastar Muchísima más comida Es mejor hacerlo De a poco ¿No? Vamos sacando Un perro perfecto Vamos a empezar a llamarlo así Un perro perfecto Uno O sea Vamos a armar uno Después vamos a armar otro Y después vamos a armar otro Y vamos a tratar De que aquí Nunca tengamos más de 10 15 perros Como para que No nos gaste tanto ¿No? O sea Ustedes saben que yo soy Super rata Y prefiero a la larga Tardar un poco más Y no tardar un poco menos Y en el proceso Comerme Lo que vendría a ser Todo el gasto de comida Entonces Dejando eso claro Vamos a dejar Otro punto en claro Que es también muy importante Que la gente por ahí No entiende Cuando es que tiene Que usar esta bolsa ¿No? El sistema de perros Genera algoritmos ¿No? De probabilidades Entonces Cuando nosotros venimos aquí ¿No? Y cruzamos por ejemplo No sé Le damos aquí a este Este perro Y este perro A la hora de darle A cruzar Se genera un algoritmo De probabilidades Entonces Es en ese momento En el cual O sea En este momento Nosotros decidimos O sea Bueno El juego decide El nivel Del perro O sea El rango Si va a ser rango 1 Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 ¿No? Este es el momento Y el color O sea Que nosotros buscamos Aumentar De nivel el perro O buscar un color En específico Es aquí donde Aplicaríamos La primera parte Del método Para que nos salga Así o si Ese rango específico Que queremos O ese color Específico Que queremos No entonces Aquí es donde Se genera El algoritmo Este de cruza De donde Se va a determinar El nivel del perro Aquí es donde Tenemos que Antes ¿No? Poner la bolsa Y activar Obviamente Si tenemos Aquí los 3 perros Yo tengo Creo que uno solo Este que me da Ah no tengo 2 Con probabilidad De perro ¿Qué tengo 2? Tenemos que dejar Esos perros activos Darles de comer Que de todas formas Creo que cuando ponemos La bolsa Ya da de comer Para que esto Este activo Y toda la bola Otra cosita Otra cosita Abro un paréntesis Abro un paréntesis Que esto es muy importante Antes de empezar A buscar perros Es muy importante Que tengamos Esta habilidad pasiva Al máximo Donde es que está La de que cría perros Probabilidades De encontrar un cachorro Esta Criador de perros Porque nos está Un 10% De posibilidades De cruzar Eso es muchísimo Entonces es muy importante Que la tengamos activa Voy a tener que ir Agenzando esto Porque me voy a morir Y si me voy a morir El truco no va a funcionar Entonces Esa bolsa Se pone Antes de cruzar Entonces A la hora de nosotros Cruzar el perro Pongámosle que Perros rango 2 Es fácil Perros rango 3 También es medianamente fácil Pero pueden obviamente Usar el método Si quieren asegurarlo Pero a la hora de cruzar Un perro rango 4 Que tiene muy pocas posibilidades Lo que haríamos es Ahora mismo Hacer un checkpoint Ya ¿No? Entonces Haríamos el checkpoint Lo que sería copiar la data La copiamos ¿No? Consumimos esta bolsa Y cruzamos un perro Esto va a ser muy importante O sea Va a ser difícil Va a ser muy importante Si nosotros tenemos monedas Si nosotros tenemos monedas Que ahora mismo Creo que es un buen momento Para comprar Que de hecho Si a mi no me sale Ese perro que tengo ahí En rango 4 Seguramente compre Este evento de San Patricio Porque nos trae 50 monedas A mi me parece que no me va a alcanzar No sé por qué pensé Que traía 100 Porque yo tengo 11 Creo que no me va a alcanzar Pero bueno Supongamos que tengan monedas Porque le dan a la Casi siempre dan monedas A la ruleta Yo no le doy Pero bueno Se les va a ser mucho más sencillo El truco ¿Por qué? Porque ustedes cruzan Este perro por ejemplo Este 3 con este 3 No tenemos el checkpoint Cruzamos el perro Y lo adelantamos Para ver que es lo que nos va a dar Si nos da el rango Que nosotros queremos O el color Bueno el color se ve antes Pero el rango no Se ve a la hora de reclamar el perro Entonces si no nos da Lo que nosotros queríamos Cerramos el juego Sin generar una pantalla de carga Vamos Borramos la data del juego Copiamos la nuestra Y volvemos a este punto En el cual apareceríamos acá Con los perros sin cruzar Volvemos a cruzarlo ¿No? Este Volvemos a adelantar Por el que nos dio Y así viceversa O sea y así seguimos Así consecutivamente Perdón no viceversa Consecutivamente Hasta que nos dé El perro Del rango Que nosotros queremos O el color Que nosotros estamos buscando Entonces esa sería Como la primera parte Como generar un perro De rango alto ¿No? Teniendo esa parte lista Que como les digo Va a ser Es casi imposible Hacerlo Porque para hacerlo O sea si no tenemos Las monedas Porque tendríamos Que dejar el juego abierto Y no morirnos Durante 24 horas Que es lo que tarda El perro en cruzarse Si tenemos las monedas Es mucho más sencillo Si no van a tener Que hacer como yo A prueba y error Cruzar perro Cruzar perro Cruzar perro Hasta que toque ¿No? Pero bueno Eso también es Un ligero Pie to win Que te meten ahí Entonces Eso obviamente No lo podemos evitar Sinceramente Pero como no gastaríamos Las monedas Porque imagínense Que a la hora de cruzar Solamente gastaríamos La moneda Si vemos Que no sale El perro que queremos Si no no Porque estaríamos Volviendo atrás A cada rato Por eso yo lo recomiendo Buscar el perro De rango 4 No usen monedas Para buscar perros De rango 3 Porque si sale Y le sale El perro de rango 3 Gastarían las monedas Y no lo valdría La verdad Si lo hacen Con un perro de rango 4 Si porque estarían Gastando creo que son 70 monedas Y asegurarían Un perro de rango 4 Que una vez Como digo Una vez teniendo Un perro de rango 4 Es si o si Vamos a tener Un perro con amigo leal Con este método Entonces dejando eso De lado Voy a ir a comer Y a tomar una botella De agua Porque no me quiero morir No me quiero ir Señor Star Por eso Para que no genere La pantalla de carga Que comemos un filete Creo que con un filete Ya estoy Entonces Teniendo eso por un lado Ya sabemos Como sacar un perro De rango alto O un perro Del color que nosotros queramos Entonces Ahora Yo ya tengo La data guardada Entonces voy a venir aquí Y es muy importante Que lo hagamos De a uno Y específicamente Con el perro Que queremos sacar primero Porque lo que vamos a hacer ahora Es reclamar el perro Y ver En la ruleta de habilidades Que habilidades nos salen Vamos a ver Si este perro negro El perro negro puede ser Rango 4 Que no lo creo Porque yo la cagué Y puse mal la bolsa Puse la bolsa después Y no quería volver La data atrás Porque me había salido Un perro negro Si me volvía la data atrás Podía Volver a cruzarlo Para poner antes La bolsa Pero ya no tenía El perro negro Entonces digo Bueno Prefiero que quede al azar Si sale Sale Si no En total El tutorial Lo puedo hacer igual Seguramente Si no es rango 4 No voy a poder mostrar Como sale Si o si El amigo leal Pero en un futuro Actualizaré El video De última Para mi Es mucho más importante Que ustedes lo tengan ahora Pero como pueden ver Yo ya tengo un perro De rango O sea De color extraño Y ahora me acaba de salir Otro perro de color extraño O sea que no es difícil sacarlo La verdad Me faltaría el blanco Y ya los tendría todos Entonces voy a empezar con este Porque este es el que Posiblemente salga De rango 4 O no Y si sale de rango 4 Pues ya podría quedar Super bien el video Porque mostraríamos eso Entonces Le voy a dar aquí A modificar Y el muy cabrón Me salió de rango 3 ¿No? Entonces ¿Qué es lo que nosotros Hacemos ahora? Ahora ve Y me salió con unas estadísticas Bastante malas ¿No ves? 1% 1% 1% Como yo este perro Ya lo tenía Le voy a dar ahí a ok Y voy a ver Como es que me sale Esta Vamos a darle a modificar También me sale de rango 3 Voy a poder cruzarlos ahora Y ahora poner bien ¿No? Este también va a salir Medio medio 5 4 Y 1 Bastante malo Porque solo está Conservando las primeras 2 Si no me equivoco La otra era random Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? A la hora por ejemplo De reclamar un perro de rango 1 Tenemos un perro de rango 1 Nos sale este perro Con un 3% No me sirve Bueno Habíamos dicho que el primero Tenía que ser este El de animales Me sale este perro Con rango 1 Con esto 1% No me sirve Entonces yo lo reclamo Por eso digo que es muy importante Hacerlo de a 1 Lo reclamo Me sale con un 1% No me gusta No lo quiero Lo quiero con un 5% Que es el máximo Entonces Ahora Yo voy a cortar el video Un segundo Voy a ir a restaurar la data Y volvemos Bueno Aquí estamos cargando De nuevo El juego Como les digo Es una tarea Super trabajosa Pero vale la pena La verdad Los perros es algo muy importante En el juego Nos ayudan un montón Entonces Por ahí ¿No? Entonces repasemos Nos toca este perro rango 1 No nos da la habilidad Que queremos O nos la da Pero no es con 5% Restauramos la data Y este Y volvemos a entrar Para volver a reclamar el perro ¿No? Como ven Esto está todo igual El perro está sin reclamar Y ahora se va a generar Otro algoritmo ¿No? De nuevo En las habilidades Cuando yo le doy aquí A modificar Como ven Siempre va a salir este Por ejemplo De rango 3 ¿No? No me va a salir diferente Porque Porque eso ya se ve En la primera parte O sea Yo ya la cagué al principio Y bueno Es lo que hay Ahora vemos que me sale 4% 2% Y 5% Tampoco Tampoco me sirve Da igual Este perro da igual Porque con las habilidades Que salga Porque yo O sea Yo lo que les recomiendo Si quieren Un amigo leal Y les chupo un huevo Las habilidades Es Crucen dos perros De rango 3 Y no le den a heredar rasgos Entonces tienen 5 O sea Tienen 4 casillas Donde les podría tocar El bolsillo El La tengo con el bolsillo La tengo con el bolsillo Este Donde les podría tocar El amigo leal Si ustedes van a armar Un perro Con amigo leal Perfecto Que tenga las 3 habilidades Que vimos Solo les va a poder Cuando le den a heredar rasgos Solo le va a poder tocar Amigo leal En la última Entonces disminuyen Un 75% Las posibilidades De que le toque Pero bueno Como amigo leal No tiene porcentaje Una vez que le toque El perro ya estaría terminado No tendrían que tratar De buscar Un mejor amigo leal Entonces aquí Le damos acá Le damos a brisa Y vemos que nos toca Acá como digo Las primeras dos Van a ser igual Pero si que cambia Como ven 5, 4 y 2 Si que cambia El porcentaje Las primeras dos Van a ser igual Porque son heredadas La tercera No me acuerdo Entonces Básicamente es eso Van a tener que En este perro Por ejemplo Que vimos aquí Le sale con 1% Lo reclamamos Me sale con 1% Vuelvo la data atrás Lo vuelvo a reclamar Lo vuelvo a reclamar Lo vuelvo a reclamar El mismo perro Hasta que me sale Con el 5% Que es lo que queremos Una vez que lo tenemos Con el 5% Tenemos más fila Tenemos más perros Para reclamar Es muy importante Que nosotros En este punto Nos sale el 5% Salgamos del mapa Y volvamos a entrar Para que el juego Sobreescriba Y me guarde Ese perro Con un 5% Luego volvemos A copiar la data Y reclamamos El segundo perro Y tratamos De buscar Otra vez Lo que queremos No hace falta Que tengan Por ejemplo Dos perros O sea Lo que tienen Que conseguir Son tres perros Tres perros Sin importar El sexo Que tengan Cazador En 5% Una vez que tienen Esos tres perros Esos son los tres perros Que vamos a llevar Al máximo Para poner En estas tres casillas ¿No? Bueno Cuatro Si van a querer Hacer perfecto El amigo leal Creo que no hay Mucho más que explicar Eso sería más o menos Para tener los perros ahí Tenemos esto claro Ah ya luego Suponiendo que tengan El perro Tenemos este perro Pónganle No sé Este perro O esta La ronda Que me salió Con un buen líder Ahí Tenemos a la ronda Pues imaginemos Con el amigo leal Pero no me gusta el color Simplemente a la hora De cruzar Le doy a conservar Rasgos A ronda Para que me salgan Los cuatro rasgos iguales Y le doy Y la cruzo por ejemplo Con Pancho Y le doy Heredar el color De Pancho Y me pasaría a ser El perro negro Los perros solo pueden Quedarse igual O subir No pueden bajar Entonces si cruzamos Dos perros De rango cuatro No tendríamos Ningún problema Lo malo es que Por ejemplo Este perro Si yo quiero darle Este color A otro perro Si yo si tengo que subir Este a rango cuatro ¿No? A no ser de que por ejemplo Lo haga ahora Si yo quiero hacerlo ahora Si que cruzaría Estos dos ¿No? Le doy a heredar Habilidades a esta ¿No? Que creo que es lo que voy a hacer Le voy a dar a heredar Habilidades a esta Que dentro de todo Están bastante bien Y voy a heredar El color de Pancho ¿No? Y ahí podría llegar a salir Un perro de rango cuatro Que va a salir Sí o sí negro Que va a salir Con estas tres habilidades Que están bastante bien Y luego me tocaría Y luego me tocaría reiniciar Si llega a salir De rango cuatro Reiniciar las veces necesarias Para conseguir el amigo leal De esta forma Como les digo Si el perro es rango cuatro Sí o sí vamos a tener El amigo leal Tardo o temprano Se van a llevar Puede que le salga El primer reinicio Puede que se pasen Un día reiniciando Como me ha pasado a mí Buscando el El tanque de la moto En su momento Que reiniciaba Veinte Treinta veces Por cada abierto Cada vez que abría el búnker Pero una vez que lo tengan Ya no van a tener Que hacerlo nunca más Entonces por más Que sea trabajoso No se rindan Métanle Que tarde o temprano Lo van a sacar Ahora Una gran parte De esta información Me la dio Un conocido Que de momento Prefiere ser anónimo Porque tiene una imagen Pública Que no quiere que Se vea afectada Por las personas Éticamente correctas Que no quieren usar Estos métodos Para conseguir perros Que desde ya Les aviso Que nadie que tenga Un buen squad O un buen perro De amigo leal Lo sacó De una forma legal O sea Porque es imposible Tienes que tener Muchísima suerte Para que te llegue A salir así Entonces si a ustedes Le muestran un perro Que tiene las cuatro habilidades Tiene amigo leal Y tres habilidades Con un 5% Ese sujeto hizo algo Para que sea esto O sea Para sacarlo Porque si no No hay chance Entonces Este Esta persona Lo que me dijo Fue que El método Funciona exactamente igual Si ustedes no quieren Tocar la data Del juego Funciona exactamente igual Si es que tienen La misma cuenta En dos móviles Diferentes Entonces Ustedes abrirían El perro Por ejemplo aquí Le dan a reclamar Reclaman a este perro Desde esta cuenta ¿No? Y si no les da El perro Simplemente minimizan El juego Sin que genere Una pantalla de carga Abren el juego En el otro móvil Y va a estar Antes O sea Van a aparecer antes Va a ser lo mismo Que el respaldo Y lo reclaman allá Y van cambiando De teléfonos Hasta que Puede que sea un poquito Más rápido Si Puede que necesites Dos móviles Si O sea Tienes que tener Dos teléfonos De esta forma Con Moviendo la data De sitio Solo tienen que tener uno Entonces No mucha gente Tendrá dos teléfonos Imagino Con el mismo juego Pero bueno Sepan que pueden hacerlo Si es que Por ahí les da miedo Tocar la data Del juego Yo ya lo he repetido En su momento Un año y siete meses Haciendo esto O sea Y no me bañaron nunca Y no me van a bañar Porque es un problema Que tiene El salvaguardado Del juego O sea Es problema de ellos No es problema nuestro Si ellos no tienen Un guardado 100% online Pues que se jodan ¿No? Entonces Bueno Más o menos sería eso Lo que quería dejar Es muy posible Que este video Lo actualice Cuando tenga El squad de perros Perfecto O consiga el amigo leal Con actualizar Me refiero a que voy a borrar Este video Y voy a subir otro Explicando lo mismo Pero si sacando el perro Para que vean que es verdad Pero que vamos Que es verdad Que es así Como sea así Lo van a hacer ustedes Van a sacar su perro Y ahí se van a dar cuenta Que es verdad Entonces como digo Muy importante eso Que no se genere Ninguna pantalla de carga Mientras estamos haciendo esto ¿Qué otra cosa? Bueno Un poco más ¿No? Tengan en cuenta Eso yo ahora lo que voy a hacer Es meter otra bolsita acá Y como ven Ya tengo dos perros De rango O sea Dos parejas De rango 3 Así que voy a poder cruzar Las dos Ah pensé que tenía Tres parejas Creo que este es 3 Y este es 3 Bueno A mi De momento Me urge El puto amigo leal Me la sudan Las estadísticas Del perro Entonces Como les digo Voy a cruzar Voy a tirarme A ver si me sale aquí ¿No? Con Con estas habilidades Conservando estas habilidades Si me sale el amigo leal Que dentro de todo Está bastante decente Solo me faltaría Lo de los animales Y trataré de sacar El amigo leal Así Y ya luego Como les digo Es muy importante Que si solo quieren El amigo leal No le den A heredar rasgos Así tienen más posibilidades De que le salga El amigo leal Luego Bueno Tratar de sacar Este tercer squad Esto funciona Tanto para sacar El amigo leal Como si te la suda Totalmente el amigo leal Pero te interesa Esta bonificación Que te da Tener 3 perros Acá Lo mismo Pueden armarlo Como veis Yo este lo armé Con 5 y 4 ¿Que se puede armar Con 5 y 5? Si Que lo armé Con 5 y 4 Porque me da Muchísima paja Andar reiniciando Cada rato Eso es exactamente Lo que pasa Reiniciar cada rato Para mejorar Un 1% Un perro No me vale La verdad O sea Un 1% de experiencia No es nada Entonces Como digo Eso lo van a ir viendo Ustedes Acá también Ven Tengo 5 y 3 Me salió El primero lo hice bien Hasta que me da Igual que este Hasta que me salió con 5 Y ya luego el segundo Como venga Acá lo mismo Saqué esa hueso 5 Que si me interesaba Experiencia 5 Pero acá me quedé En un 1% Que se puede aumentar Creo que hasta 2.5 No este no llega Hasta 5% Me parece Pero hasta 2.5 Si que llega Entonces Como digo Si ustedes van a empezar A tratar de sacar un perro Es muy importante también Que traten de armar Un squad Que tenga 3 ingeniosos Yo tengo 2 nada más Porque con eso me vale La verdad Porque como digo Que me va a dar Un 1% más Y le voy a invertir Un montón de tiempo Esto ya va a depender Del tiempo que tengan ustedes De los perros que tengan ustedes Porque yo O sea Tienen que juntar bastantes perros La verdad Como ven yo tengo aquí Separados los machos Y las hembras Para seguir cruzando Y tratar de De terminar esto Una buena vez De momento Yo me conformo Con sacar el amigo leal Que tenga lo que tenga Y ya luego Empezaré a meterle ahí Para tratar de sacar Un squad perfecto Pero bueno Es muy importante Que ustedes entiendan esto Que sepan como funciona El sistema de perros Que sepan como funciona La comida Porque luego Se generan malentendidos Cruzan perros Por cruzar Pierden un montón de perros Pierden un montón de tiempo Pierden un montón de comida Y la verdad Que me parece Que esto Kefir Tendría que dejarlo en claro Desde un principio Para que la gente No ande perdiendo su tiempo Que es lo que yo Vengo discutiendo Con la community manager Hace un montón de tiempo Tanto como La pérdida que tuve De armas que no se hicieron cargo La pérdida que tuve De la lluvia de supervivencia Que no se hicieron cargo No se vienen haciendo cargo De nada Se cagan en el tiempo Que la gente Le invierte al juego Y vamos Que llevo un año y medio Jugando O sea Es como Tengo Debe ser como Más o menos Un Como sería Un veinteavo Un veinteavo de mi vida Jugando este puto juego De mierda Y nos hacen cargo Cuando algo le sale mal Que es culpa de ellos Entonces Bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a terminar el video aquí Hasta aquí se termina Lo de los perros y tal Por las dudas Y lo que vamos a ver Es de nuevo Vamos a hacer un mini video Que va a ir al final de todo Mostrando como se copia la data Por si alguno No tiene ganas de ir Hasta el video Donde está Explicada la copia de la data Y quiere verlo desde acá Por ahí lo está viendo con datos No quiere cargar otro video Así que lo que sea Para los que ya tienen en claro El tema de los perros Un saludito Y los dejo con el panda Y para los que no saben Como copiar la data Voy a parar el video aquí Y nos vemos en cinco minutos Desde la pantalla principal del móvil Bueno Aquí estamos en mi móvil Como pueden ver Lo que hay que hacer es Darle a este botón Al redondito El que genera El Google Now Para salir del juego Que el juego quede minimizado Cuando quede minimizado Lo cerramos ¿No? O sea Esto sería para restaurar la data ¿No? Vamos aquí Vamos a archivos Le damos a memoria interna ¿No? Antes de hacer todo el proceso Para copiar la data Lo que tenemos que hacer Es entrar a la data Buscar esta carpeta ¿No? Le damos acá a copiar Ahí a copiar Y la copiamos donde ustedes quieran Y la copiamos donde ustedes quieran Yo como ven Tengo muy cerquita Para no perderme Una carpeta de respaldos Y de la ley La copian ahí Y la copian donde ustedes quieran Entonces Ahora Una vez que tenemos Este checkpoint Lo que vamos a hacer Por las dudas Por si llevo a perder el móvil O algo Respaldo Las de y tengo otra data ¿No? No escatimen con las copias De las datas Porque saben que Que Fir suele tener actualizaciones Donde nos borran cosas Porque se les puede romper el móvil Perder Se lo pueden robar ¿No? Entonces Teniendo una copia De esta carpeta En el ordenador En la nube En un pendrive En otro teléfono Nos aseguramos 100% De que jamás Vamos a perder Nuestro progreso Entonces Dicho esto Creo que no hay nada más que decir Le damos aquí atrás Ahí volvemos a entrar al juego Puede que A veces si su teléfono No es muy potente Tarde un poquito en entrar Porque tiene que leer la data Para entrar Pero nada raro Una cosita que es muy mala Que no se las voy a mostrar ahora Porque no sé Que tengo en mi galería Y no quiero entrar ahí Es que Cada vez que hacemos esto El video que nosotros veríamos Por ejemplo Si vemos al sanador Que es un video Que es de publicidad Se nos copia en el teléfono Esto no se los había dicho nunca Porque no me parecía relevante Pero bueno Ahora Ya que estamos Cabe destacarlo Se nos copia en el teléfono ¿Es algo perjudicial? Pues no La verdad Porque luego vamos y lo borramos Es más De hecho se genera una carpeta Donde se graban Esos videos Y esas imágenes de publicidad Esperamos que se junten un huevazo ¿No? Que se junten un montón Y luego borramos la carpeta O si son medio obsesivos Compulsivos Los borran Los van borrando Yo como tengo Algo de como 160 GB de espacio Pues me va Me da igual Que se acumulen ahí Que se acumulen Que se acumulen Y luego los borras Tampoco ocupan mucho espacio Pero sepan que si de pronto Hacen esto Y bueno Y... Tuvimos un inconveniente técnico Hago el pi para no tener que editarlo Luego ahí Es que me olvidé Que el móvil se bloquea Si estoy aquí En la pantalla Entonces se bloqueó Se paró la grabación Pero bueno Como les decía Dejan que se acumule ahí Y pues luego lo borran Todo junto Así que bueno Poco más que decirles Espero que les sirva Que con esto puedan Aprovechar al máximo Este método que hay Para tratar de sacar Cosas del juego Que son muy difíciles de sacar Que se sacan más fácil pagando Y a mi ustedes saben Que esas cosas No me gustan La verdad Así que bueno Ya valéis Poco más que decirles Un saludito Para los que se quedaron hasta acá Para ver el copiado de la data Y los dejo con el panda Muy buenas ¿Qué hay people? Soy dicta del futuro Rodeado de perros Es muy posible Que escuchen muchos perros Porque estoy en Fuera de casa ¿Y por qué estoy fuera de casa? ¿Y por qué estoy grabando esto Antes del video? Bueno Grabé el video ¿No? Que va a ir De cómo sacar un perro Con amigo leal De cómo sacar Sí o sí El amigo leal ¿Por qué no aparezco Acá dentro de mi casa? Bueno ¿Y qué es lo que pasó? Que no salió O sea El método funciona Pero justamente El perro que yo uso Para mostrar Bueno Hice mal Una movidita De orden A la hora de poner La bolsa de comida Y tal Bueno Minucias Resulta que el perro sale R3 Y con R3 No sale amigo leal Si tiene que ser R4 La guía ya está grabada Y todo Ayer O sea Eso fue ayer Tuve inconvenientes Que no pude ponerla a subir Y por suerte ¿No? Ahí mismo en la guía Pongo a cruzar el perro Así que esto es un super spoiler De que ahora me salió el perro En R4 Entonces como no quería Como no quería reeditar el video Vamos a quitar aquí el sonido Para no dejarlos sordos Ahí está Y no voy a mostrar Y no voy a mostrar Como hacer el método Porque eso se lo van a tener Que comer en el video Pero si vamos a sacar El perro con amigo leal Encima es un perro Negro O sea Este perro negro Que ahora me lo pide Para reclamar Yo ya sé que es rango 4 Porque ya lo reclamé Y usé el método Para volver a este punto Las primeras 3 habilidades No me pueden dar Amigo leal Cuando tú quitas el globo Tendría que O lo tuve que haber dejado Ahí Bueno Las primeras 3 No me van a dar amigo leal Porque yo Como es Guarda O sea Dejé para Para que Heredé los rasgos ¿No? Básicamente Porque tengo Creo que ahí Tengo un ataque 5 Que me da 5 puntos más de ataque Entonces solo me puede salir Amigo leal en la última Y tendré que usar el método Una y otra vez Una y otra vez Hasta que me salga Vamos a darle a Modificar Y vamos a ver Tenemos el perro negro Me sale con compañero Bien provisto Líder Y ahí es donde puede salir El puto bien provisto Que me hace falta Ven como aquí tiene Aumenta el daño infligido Por todos los perros En 5 Eso es muy bueno Y ya que estoy Voy a reclamar este Que este puede que sea también Oh Otro rango 4 Aquí lo hice mal Esto no lo tienen que hacer Así ustedes Porque ahora si este Menos mal Si este me sale con amigo leal No voy a poder modificar el otro ¿No? Entonces este también Lo tengo bastante bien Ven Esto ya quedó así Están guardados los rasgos Pero bueno Me da igual Porque luego usaré Este perro para otra cosa Pero bueno Voy a usar el método ahora Y vamos a seguir Modificándolo A partir de ahora Como esto va a llevar Mucho tiempo seguramente Voy a ponerlo en cámara rápida O sea Voy a hacer los cortes correspondientes Y lo voy a ir poniendo En cámara rápida Para que sea muchísimo más rápido Y cuando salga el amigo leal Volvemos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.